¿Sabías que las hormigas tienen su origen hace más de 120 millones de años? Que son el resultado de la evolución de una avispa y que actualmente tienen clasificadas 12.000 especies, con estimaciones que superan las 14.000. De este y otros temas fueron tratados por el especialista de la Universidad de Guadalajara, Miguel Vázquez Bolaños, quien fue invitado por la Secretaría de Investigación y Posgrado a través del Instituto de Ecología Aplicada a impartir la conferencia Interacciones de las Hormigas. Ocupan diferentes nichos, diferentes papeles en el ecosistema. Hay hormigas que tienen interacciones con plantas porque viven en las plantas, porque se alimentan de las plantas o porque simplemente van a buscar algo de alimento sobre ellas. Otras hormigas tienen interacción con otras hormigas, en donde se da mucho la competencia por el recurso. Hay interacciones muy negativas como sería el parasitismo. En las hormigas existe una interacción muy importante que es el parasitismo social, que también se llama esclavismo, que no se da en otros organismos. Y tienen otras interacciones con otros organismos, también porque son parte de su alimento, porque establecen interacciones para la obtención de algún recurso o algo más. Entonces, interactúan con muchos organismos. Mencionó que en Tamaulipas y en específico en Ciudad Victoria, cuentan con diferentes especies que pueden ser estudiadas. Actualmente, algunas especies de hormigas son utilizadas para control biológico en cultivos, indicadores de ambientes conservados, consumo humano, entre otros. El investigador Miguel Vázquez colabora con el Instituto de Ecología Aplicada desde hace tiempo en asesoría de tesis de posgrado de recursos naturales y medio ambiente que aquí se imparte.